Quiero que a nadie le falte una botella y quiero que a nadie le falte una morra Hoy es noche de ponernos bien borrachos que retumbe la tambora Quiero festejar con todos mis amigos por el simple hecho de que estamos vivos Pues quien sabe si mañana nos alcance pa' seguir con nuestros vicios Por el puro gusto de estar bien alegres todos empinemos su bote de chévere Que brinden mis compas con la compañía de hermosas mujeres Por el puro gusto hay que alcoholizarnos, seguir bien perdidos en este relajo Que nadie se quede en la pared sin amanecer empiernado Por el puro gusto a seguir pisteando Por el puro gusto de estar bien alegres todos empinemos su bote de chévere Que brinden mis compas con la compañía de hermosas mujeres Por el puro gusto hay que alcoholizarnos, seguir bien perdidos en este relajo Que nadie se quede en la pared sin amanecer empiernado Por el puro gusto a seguir pisteando